Como ya muchos de ustedes sabrán, César, el que solía abusar, ha hecho su acuerdo. Se declaró no culpable, cumplirá una condena de cinco años en Puerto Rico, luego quedará libre, asumimos que retornará a República Dominicana porque las autoridades de Estados Unidos le han garantizado que tendrá devolución de parte de sus bienes. Y es justo ahí donde yo quiero detenerme. Y entre, yo no diría primicia, porque conozco los hierros de mi camión, y en este caso el camión se llama República Dominicana, y yo sé perfectamente en qué va a parar esto. Cuando César, el que solía abusar, sale de República Dominicana y llega finalmente a Colombia luego de pasar por varios países, recuerden que trascendió un hecho violento en el cual todos acá en República Dominicana concluimos que se trató de un atentado contra César, ese mismo que solía abusar. En efecto, cuando César salió de RD, nadie esperaba que él volviera y los más cercanos a él desde los cuerpos de inteligencia militar, la procuraduría, etc., entendían que en cualquier momento su cabeza iba a rodar en bandeja de plata. Entiéndase que la libertad de César fuera de RD, o la clandestinidad más bien, tenía fecha de caducidad. Es decir, César era un hombre que no pasaba de dos años. Eso era lo que se entendía. ¿Y por qué es interesante traer esto a ecuación ahora? Porque cuando se comenzó con el festín aquel del cateo y de embargos, posesiones, ocupaciones de los bienes de César, fueron varias las discotecas, punto uno, fueron varios los apartamentos. Y cuando yo dije, yo conozco los hierros de mi camión. ¿Ustedes creen que todas esas propiedades de César están hoy día, digamos, cerradas? ¿Están ahí cogiendo polvo, como se dice? No, señores. Como ocurre con todo aquel a quien las autoridades le confiscan bienes en RD, con gran parte de los bienes materiales de César, el que solía abusar, se ha hecho un festín. Y se ha dispuesto de ellos a manera discrecional. ¿Qué va a pasar entonces cuando de allá para acá, dentro de cinco años, aquel que no tenía previsto o que no se esperaba que volviera, haga acto de presencia y diga, ¿dónde están los bienes que las autoridades norteamericanas me dijeron que me tocaban? Ahí tenemos un problema, porque con toda seguridad, esos bienes no van a aparecer. Oiga bien, pero voy más lejos. En ese festín, ya no se podrá decir, no, eso fue Jan Alain, eso fue fulano que era amigo de confianza del procurador. No. Ahí tenga por seguro que va a aparecer también bailando gente de este gobierno. ¿Y por qué? Por lo que dije antes, dije, conozco los hierros de mi camión. Cuando las autoridades actuales asumieron y llegó a un procurador o fiscal adjunto, ¿y eso de quién? Eso era de César. Pero César, el que está prófugo. Sí, sí, es César. Pero César, el que lo están procesando por el asunto aquel, porque metió el polvito blanco a Estados Unidos. Eso mismo. Se van a olvidar de Kirino. Oigan bien, o se olvidaron de Kirino, de que Kirino cumplió 10 años, volvió y tuvieron que buscarle 600 millones de pesos y que me desmienta Salvador Olguín. El dato no lo tuve vía Salvador, pero él lo sabe. Entonces, se olvidaron de Kirino. Y dice, César, pero oiganme, pero ese no pisa más RD. ¡Vivo ese no pisa RD! Y agarran, que si yipeta, que si apartamento, y hacen fiesta con eso. Pero ahora resulta que no son 10, son 5 años que pasan volando. Y a César habrá que buscarle esos bienes. Pero se los estoy diciendo hoy. Ahí también va a haber un problema. Porque no es verdad que con ese nivel de transparencia, pulcritud y ética que nos manejamos, no es verdad que ningún fiscal, abogado, juez, procurador atunto, viéndose ahí cogiendo polvo, no va a comenzar como a salivar, así como un perro hambriento, que usted le pone ahí una chuleta, y él comienza con sus glándulas laxivas inmediatamente a chorrear. Así mi mito, usted puede imaginarse, dos o tres abogados, jueces y fiscales, maquinando cómo van a hacer para convertir en metálico ese bien. Claro que pasó. Es una frase que me decía mi madre un poquito, no la voy a decir porque caramba, pero apuesto a lo que sea a que eso pasó también. Igual como ocurrió con Quirino, pero como en aquel entonces al gobierno le interesaba que él estuviera aquí, le dijeron, ¿qué es lo que falta a fulano? Tal cosa, tal cosa, ¿cuánto que hace eso? Tan, 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 600 millones. Y le pagaron los 600 millones, en líquido, en efectivo. Entonces, con César y con sus bienes, o al menos lo que hay que devolverle, habrá problema. Y ese problema, repito, va a involucrar a gente del PLD y a gente del PRM, porque no es verdad que con el hambre que subió esta gente, iban a dejar esas casas, esas discotecas, cogiendo polvo ahí. Guarde este video, descárguelo, o si tiene buena memoria, trate de recordar estas palabras. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34. Yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, y él siempre que se ha levantado, se ha respetado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no están cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la guerra a cuatro, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tener a su papá al lado en ese anuncio y decir que no es tiempo para sustitutos es un reconocimiento de que efectivamente ella estaba pactada de que no repitiera, no sea repostulada en el PRM. Uno. Dos. El otro está diciendo que ella se montó, como dicen popularmente, se montó en su valor para rebelarse hacia la línea partidaria y también dijo que cuenta con el apoyo familiar de su papá, que es una institución en este país. Hay que respetarlo. A Tony. Entonces, el papá está diciendo bien, yo apoyo a mi hija y no me importa que el presidente de la república, que el presidente del partido y que estratégicamente no quieren que ella repita, ella tiene el derecho de repetir y yo la apoyo. ¿Me entiendes? Entonces, ya ese pleito, él está diciendo, ese pleito no es con ella, porque independientemente de que ella es senadora, ella no tiene el nivel que el papá, ¿tú me entiendes? Y es producto de su papá, igual que Omar, que es producto de su papá. Está claro de eso. Entonces, dice Tony, no es con ella que se van a enfrentar, es conmigo también. Ahora, yo lo que veo es que es suficiente Tony Raffoli. Ella se vio muy sola en esa mesa, muy sola. Sí, sí, está muy sola, pero es que el mensaje no es por ahí, el mensaje es político, Maracayo. El mensaje no es, yo apoyo a mi hija y ella va a ganar con eso. No, yo apoyo a mi hija, que ella sea reputulada y se apoyará por su partido. Ahora, si ella pierde, quiere decir que su partido no la apoyó. Y si yo veo que el partido no va a asumir la candidatura de mi hija, entonces el partido no va a tener en contra. ¿A ellos dos? ¿A Tony Raffoli? No, y lo que ella asuma. No, pero a los Raffoli, no, porque yo entiendo, tú acabas de decir ahora mismo que Faride tiene una aceptación importante. No, 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 no. Que la ventaja fuera electoralmente. No, yo no dije que ella tenía una aceptación importante. Yo lo que dije es que ella, evidentemente, debe tener más aceptación que cualquiera de sus oponentes internos. Ok. ¿Y tú crees que no le haría mucho daño al presidente de la República en su reputulación tener a Faride y a Tony Raffoli en contra, dentro de su partido? Es que habría que medir qué más le va a hacer daño. Si perder la senaduría. ¿Con ella como candidata? Sí, exacto. ¿O tenerla en contra? O tenerla en contra. Tenerla en contra a un político desacreditado. No, tenerla en contra a ella. A un político que se ha tragado todo el marrón de todos los huevos del PRM. ¿Qué ha puesto ella? Entonces tú sabes, como que... ¿Qué ha puesto ella? No, porque ella no... Ella también, sí, 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 ya. ¿Qué ha puesto ella? Se ha contradicido demasiado, Maracayo. Va a seguir. Faride. Se ha contradicido. Es que ella no se está tragando. El problema de Faride no son los huevos que ha puesto el gobierno. El problema de Faride es la inconsistencia de ella. O sea, ella ha actuado totalmente opuesta a todo lo que dijo cuando fue diputada y durante la oposición. Entonces, la defensa que le pudo haber dado, por ejemplo, más genial que le pudo dar Maricela Álvarez, que es su amiga, su enllave, y la defiende comunicacionalmente, fue decir que ella ahora está en el gobierno, que ella es en oposición, que ese era su rol en oposición, que ahora ya no le conviene decir eso. Qué defensa. O sea, qué maldita defensa. Entonces, cuando tú dices, coger muchos préstamos es malo, y después te ponen a ti como presidenta de la comisión de los préstamos, y tú lo diriges. O sea, que todos los préstamos que cogió el gobierno, este ahora, el tuyo, fue de tú que lo dirigiste. Eso es contradecirse. Y para colmo, cuando tú sabes que te cuestionan eso, que sales a defenderte, que lo hizo Faride, decir, ninguno de los préstamos que yo dirijo se pueden cuestionar. Porque fue ella que lo cogió, coño, es una locura, hermano, una locura, y Faride votó el tiempo, ya votó el raciocinio, votó el tacto. Es que la usaron, es una... No, pero fue ella que se contradió. Si ella mantiene, someramente, una postura parecida a la que tenía, y en las cuestiones que no lo va a hacer porque no le conviene a su partido, coño, quédese callada, no hable. No salga a defender eso que usted acababa antes. Ella estuviera mejor posicionada. La criticara, porque ella intentó hacer eso, le decían la muda, la muda, la muda. Y después, entonces, cuando hablaba... Coño, pero habla a favor. Quédate callada, y en la cosita que tú puedas hablar, sale y habla. Te van a decir la muda, que es negativo, no te lo le pinta a nadie, pero no te van a decir mentirosa, no te van a decir contradictoria, no te van a decir doble moral. ¿Tú me entiendes? Te van a decir la muda. Y el que te apoya, dice, concha, ella está obligada a callar porque es su partido que está en el gobierno, pero ella no cree eso. Ahora, cuando sale a defender eso, lo que se está vendiendo como una hipócrita, y es el hándicap que ella tiene ahora. Lo que pasa es que ella no podía salir con autocríticas a su gobierno. Ya está demostrado que los que han sido autocríticos en el PRM han pagado. ¿Cuáles? Por ejemplo. Alburquerque. Pero que no estaba en el gobierno. Yo diciendo él... Por eso. Yo diciendo él, no, pero que Alburquerque se rebeló porque lo metían al medio. No le cumplieron. Y cuando ellos no le cumplieron a Alburquerque, no fue por un tema personal de Alburquerque, sino por un tema político. Dice, porque si yo soy parte de lo que creamos el PRM, si yo soy parte de la propuesta separada del PRD, si yo soy parte del triunfo, ¿cómo es posible que en el pacto político que acordamos que mi colaboración iba a ser de esta forma en esta área, usted me margine y me cambie de eso, usted no me está cumpliendo? ¿Qué quiere decir de ahí en adelante? Que él no iba a tener ninguna injerencia en el estilo de gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, cuando él no acepta esa otra posición, esa marginación que se dio, no por temas personales, por temas políticos. Él está diciendo, ya, el presidente me dio una señal, Luis Abinader, que lo que le interesaba era llegar al poder y para eso me utilizo. No me respeta políticamente. Bien, señores, lo que está claro, ¿no? La línea era que Faride renunciara a la candidatura a favor del PRM. El PRM piensa que para el PRM Faride no es una garantía de triunfo. Ella dice que sí y se reveló. Para diputada, que tira otra vez. Para diputada, bueno. Pero lo cierto también es que, y lo decía ayer, yo conversaba con Edwin en eso, que da pena, Mario, cómo usaron a Faride, cómo el PRM la usó. La puso de, para justificar, para justificar el mensaje que este PRM quería llevar de partido moderno y revolucionario. La ingenua. Se recostó en una figura joven como Faride para justificar esas siglas del PRM y la puso a hablar todo lo que esos dinosaurios no tenían moral para hablar ni criticar. Sabiendo esos dinosaurios, de que una vez llegado al poder, no iban a hacer nada de lo que pusieron a Faride a hablar y a criticar. Para entonces, ahora, mira cómo le pagan. Amigas, retírese. No, pero que, es que tú dices que como que la pusieron, como que ella no fue parte de eso. Bueno, una no votada. Bueno, sí, obviamente, ella paga el precio. Ella fue el que dirigió su comisión, ella estaba de acuerdo con eso. Ella paga el precio. A ella no le pusieron una pistola para que cambiaran de postura. El papá debió apoyarla a ella y decirle, mi hija, mira, aunque te cueste la senaduría, mantén tu criterio, mantén tu crítica. No te sumes, no te conviertas en eso que tú tanto criticabas. Hoy, como es su papá. Pero tú sabes qué pasa. Tiene que sumar. Aquí no puede. Eso sería un desafío directo al presidente. La iban a bloquear en todos los acuerdos internamente oscuros que tienen los partidos políticos con sus senadores y sus deputados. Pero las respetaran. Y yo te pongo de ejemplo del mismo PRM un personaje, Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco se la jugó con Hipólito. Y recuerda lo que pasó en la Cámara de Diputados, que Hipólito no quería a Pacheco en la presidencia. ¿Quién era el consejero de Raful? Y Pacheco fue crítico con Hipólito. Se le paró en dos patas a Hipólito y no se doblegó con todo el poder que tenía el presidente. Y no lo respeta la gente. No se lo pagó el pueblo, que la gente no es tonta. Y apoyó a Pacheco. ¿Quién era el Pacheco? Lo que pasa es que Pacheco es un líder comunitario que tiene un respaldo popular. Ah, coherente lo que es Pacheco. Pero Tony Raful no. Tony Raful no tiene un respaldo popular. Tony Raful es un burócrata interno del partido. Pero no me lo venda como un inocentón. Ay, la pobre Faride. Ay, la usaron porque como que ella es ciega. Bueno, lo de inocentón es eso, o sea, le es entre líneas, o sea, el sarcasmo. Ah, ok. Bien. No, lo que pasa es que yo en este tema no soy literal. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana.